Miren, miren. 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 que la vida es efímera y en cada uno de nosotros deja factura y deja huella los tiempos ahora encuentro a mis compañeros obesos, obesas otros entecos otros pelados pero eso es la dialéctica de la vida y para nosotros es un momento quiero que me entiendan ustedes y quieren que me ponderen este momento emocional en el cual compartimos todos nosotros y nos damos un tiempo para estar en esta emblemática institución Seferino Juan de Archoa Presente Samuanyamoka Presente Álvaro Carrasco Presente 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 todos para nosotros ustedes no saben lo que significa este gran castigo Ángel Huiza Presente ya son los cinco ¿Quién sabe? de repente somos como una mazorca de maíz que nos vamos desgranando poquito a poco por eso ahora nos sentimos nosotros realmente contentos felices de tener este reencuentro estas aulas del primer piso tienen muchos recuerdos para cada uno de nosotros para nosotras las mujeres que llegamos en un momento especial a fastidiar a todos los hombres que tenemos ahí nosotras éramos María Auxiliadora puras y castas llegamos aquí y vieran todo lo que nos hacían la primera promoción que ya funcionó con nosotros de todos de todos una que otra que ha campado eso sí eso sí eso sí pero tenemos tantas y tantas cosas por recordar que en el transcurso del almuerzo de la fiesta que vamos a tener iremos recordando hubiéramos querido estar junto con nuestros profesores nuestros profesores que nos han dado muy buenas enseñanzas y nos va a recordar a Cárpiz era de ese huevo pero el género era más grande que el cuñado y todos le teníamos miedo ¿cómo le teníamos miedo? como si tenía su varita de mendillito allí no le gustaba venirse con su faldita encima de la cintura de la rodilla ¿no? y de todo pues algo ya estaba a mitad de la pierna porque la madre bonita sirve de camino real no quiero ser bonita ni menos que allá verás porque la madre bonita sirve de camino real la madre bonita Gracias por ver el video.